Continuamos con el caso Cristiano Ronaldo, sí, y es que el Manchester United acaba de dejar bien claro que la relación con el jugador, con Cristiano Ronaldo, está totalmente rota, sí, hace apenas en la mañana del día de hoy han comenzado a quitar la imagen de Old Trafford de Cristiano Ronaldo, tal y como se muestra en las siguientes imágenes. Hace unos minutos Sky Sport News, principalmente en medio de Inglaterra, mostró videos de lo que está pasando a las afueras de Old Trafford, tal y como se muestra en este video, el Manchester United ha mandado a retirar la imagen de Cristiano Ronaldo de las afueras de Old Trafford. Son labores que se están realizando en la mañana del día de hoy, dejando bien claro que la relación entre el jugador y el club está totalmente rota, no solo con Eric Tenhan, las declaraciones que dio Cristiano Ronaldo han dado la vuelta al mundo y de una u otra forma no ha caído muy bien, ni en la directiva, ni siquiera en los dueños del club, dígase en los Glacier, de esta forma han demostrado públicamente que no están contentos, que detrás de cámara está pasando todo un torbellino con el equipo de abogado de Cristiano Ronaldo y también del club. Evidentemente, Cristiano Ronaldo posiblemente no vuelva a vestir la camiseta del Manchester United. Hasta el momento, el United no se ha pronunciado de manera oficial cuál sería el castigo, qué pasaría con Cristiano Ronaldo. Mientras continúan retirando la imagen del jugador, principalmente de las afueras de Old Trafford. Repito, en la mañana del día de hoy ha tomado por sorpresa a los fanáticos del Manchester United cuando vieron que a las afueras se estaban quitando cualquier tipo de imagen este concerniente a Cristiano Ronaldo. Esto luego de las recientes declaraciones que han empatado fuertemente tanto al club como a su entrenador, Eric Tenhank. Gracias.